Rap Cabilla Crude letter from the bottom of a simple life Bienvenido miseria, veneno de discordia Con mucha honra, acompañado de mi sombra Saber que hay vicios que te alejan de los daños Pues la soledad te acostumbra a llegar tarde o temprano Solo subí peldaños, mucho viví en pocos años Nada me sorprende, nada me parece extraño Gratos recuerdos, experiencias de antaño Son pilotes que me guían, débiles sueños Entrañados, cegados, de a poco camino malhumorados De tanta mierda que escucho, que miro, que presenciado Disgustado por mi actitud que he tomado Porque hay gente que anhela lo que ya tengo en mis manos Mil sentimientos albergados herméticamente Las mismas caras y sean tiempos diferentes La realidad que te describo puede que veas Siempre viven de estupefaciente en un mundo tan pestilente Me vacilo lo incoherente en este plano inmundo En un mar de mentiras fluctúo cada segundo Soy el producto de pasados nauseabundos Si hago vida, estoy presente edificando mi futuro Ras crudo, siendo la luz desde lo más oscuro Representando el sacrificio del trabajo y estudio No ves que en esta vida no hay ley El que mejor se adapta es el que sobrevive in this game I run my state only riding with through face They couldn't cut us with a fucking paper base Inhóspito e inadecuado, sensato y comprometido No es el título del libro, es el valor del contenido Autónomo, asumo todo lo que acciono Soy consciente de este domo y se gana de cualquier modo En perfil anónimo escribo pa' testimonio Siguiendo el legado de los pioneros del patrimonio Busco esa verdad y duda de cualquier creencia Esta es mi terapia pa' lidiar con la existencia Los atisbo de mi agnesia los invierto en la escritura Junto con el arte es lo único que mi alma depura No hay censura en lo que afecte a la figura Solo siendo realista podré cuidar de mi cordura La sabiduría no es suficiente, yo insaciable Me mantengo pragmático y subjetivo Transcurro a través del infinito Horizonte del fin es el mismo comienzo Obtener entendimiento amplio como el universo Un genuino bohemio pristino Enfatizo en dualizar las acciones de mi camino Hago esto pero igual trabajo en otros destinos Un genuino bohemio pristino